Así se cierra el año. Primer Milongón Provincial, con la actuación de la orquesta típica El Afronte, el ballet de Leonardo Cuello y Enrique Nicolás Quinteto. Primer Milongón Provincial, el 17 de diciembre, a las 22 horas, en la EPET 8. No faltes, porque así se cierra el año. Primer Milongón Provincial, con la actuación de la orquesta típica El Afronte,